Antes que nada amigos explicarles que estoy bien malo de mi garganta, por esto echaré mano del viejo programa Loquendo porque tengo mi garganta afónica. Un saludo en especial hoy a todos mis suscriptores, pero también a todos los que nos van a sintonizar, en esta ocasión queremos saludar a Albino PC, Alberto Vistrain, a Benja Fuentes, a Arturo Guerro, a Marcos Oliveira, y a René Valderas, y por último a Ariel Chavarría, gracias, muchísimas gracias por apoyar este canal. Bueno amigos venimos hoy con un notivideo, sobre el polémico apóstol Santiago Zuniga. Antes de iniciar el tema les vamos a pedir un favor que se suscriban a nuestro canal, únicamente tienen que darle click a las letras rojas que dicen suscribirse y luego activar la campanita, gracias, muchas gracias por suscribirse y apoyar este canal. Este video está hecho por petición de algunos suscriptores que me están pidiendo que les haga más videos sobre este apóstol, como ya dijimos hoy nos toca hablar otra vez de este polémico apóstol, el caso es que hoy nos está pidiendo ayuda, que oremos a Dios para que le mande unas nuevas trompetas, porque las que tienen ya no soplan como antes, ahora quiere que pidamos a Dios para que le mande unas nuevas y al parecer estas viene desde Israel. Les voy a dejar un par de videos, de como sonaba la trompeta antes y después. Oirán que ya no sopla bien, ya se le descompuso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Pues nada más amigos, le ayudamos o no le ayudamos, que opinan amigos, ayúdenos con sus comentarios abajo en la cajita, espero haber complacido a los que querían el video, nos debemos a ustedes, y ustedes mandan, comenten que tipo de video quieren y yo se los estaré haciendo. Como decíamos ayúdenos a compartir, denle un me gusta o un no me gusta. No nos queda más que despedirnos amigos no sin antes dejarles la frase filosófica del día. Hay quienes se consideran perfectos, pero es solo porque exigen menos de sí mismos. Hasta un nuevo video amigos.